Yo no sé por qué razón contarle a ella Si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón Todavía no la borro totalmente Ella siempre está presente como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado Olvidarla y no he logrado Arrancarla ni un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor soy un idiota Que ha sufrido mil derrotes Que hoy no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecia y otras veces Lo hace para entretenerme Y es así Hoy recuerdo la canción que le hice un niño En el fondo no sabía Que eso era un malo para mí Poco a poco fui cayendo en un abismo Yo siempre me pasó lo mismo Nadie sabe lo que yo sufrí Una víctima total de sus antojos Pero un día abrí los ojos Y con rabia la arranqué de mi memoria Poco a poco fui saliendo hacia adelante En los brazos de otra amante Pude terminar al fin con esta historia Porque yo en el amor soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que hoy no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre aprovechaba Si algún día me besaba Eso era solo para entretenerme Y es así Gracias por ver el video ¡Gracias!